Venimos a visitar a un hermano, acá está, en este lugar, así que, no, Sandra, encontró una a su nietecita, sí, ya está mi nietecita, ya la vamos a traicionar que necesita ropa, pero estás contenta, ah, no, dice, pero sí está contenta, también aquí hay otra, mira, se están acostumbrados acá, y está él sacando la lengua, bueno, claro que ya, vamos a hablar atrás, pasa hermano, pasa hermano, ¿Esta es tu casa? ¿Sí? ¿Pasa hermano? ¿Esta es la casa? Sí, esta es tu casa, está mi amor, tiene mucho calor, ¿sí? Sí, 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 todolie que el corazón ya no, Ustedes son muy bonitas, sabias, ¿Aquí ven ustedes hermano? Maricón negro ¿Qué dijiste? ¿Cuándo me puedo sentar acá? ¿Enseñame? 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 Sentate 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 Muchas gracias Acá Viven Los hermanos Con cinco niñas Son dos mujeres ¿Mejor les decís Jalán? Dos varoncitos Y dos Niñas Y tres niñas Hermanos En esta casa No hay Nada Sí En esta casa No hay nada Más que Una cama Para cinco Unas láminas Deterioradas Y viejísimas Y aquí hermanos Y hace frío Aquí se hace frío No tienen nada El agua Lo acumulan así Ellos preparan Sus alimentos Porque a falta De alimentos Este Maicito Como tamalitos Solo así Sin nada Solo Pochito Le llamamos acá Ah Con chile Estaba rico El frijol Que le hizo llegar Dicen Ah ¿Te gustó El frijolito? ¿Ya lo comiste? Ah ¿Más ali qué? ¿Más ali qué? Ajá ¿Qué es frijol? Es una niña Una niña muy Ella va a ser Es una niña en pilas Tú vas a conducir El programa Y vas a andar conmigo ¿Oíste? Mira 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 ¿Qué es frijolito?